Hola, variteros, una semana más con las novedades de la tienda de magia, la varita mágica. Soy Darío Hueta y aquí viene lo nuevo. Pues las novedades de esta semana son las siguientes. Empezamos con algunas de las barajas que van a aparecer en la web. Como siempre hay mucho coleccionista, mucha gente que le gusta un poco innovar con las barajas que lleva, pues tenemos estas barajas Premier de Jet Shetter que están de maravilla. Son ediciones limitadas, todo lo que quiere decir que no hay muchas y cuando se acaben, se han acabado. También vamos a poner en la página web la Superfly en verde, Superfly Royal, que es una baraja de mucha calidad y que seguro que a más de uno le gusta y se quiere hacer con ella. Y también, esto es algo un poquito más especial, ¿vale? Esta es una baraja NOC hecha expresamente para la convención Carlistricone. Bien, eso se hicieron para allí, se distribuyeron, algunas llegaron a las tiendas, son difíciles de encontrar. Y bueno, si quieres alguna, no te demueves en peligro. Bien, eso por enseñarte un poquito las barajas que tenemos. Después, bueno, una versión de este juego clásico, que es un juego infantil. Si quieres ver la demo, si quieres ver la demo un poquito más extensa, pues pulsa por aquí más o menos. Aparecerá el vídeo que puedes ver la demo, pero que básicamente, yo no te voy a hacer aquí una demo completa, pero básicamente tiras las cuentas, las perlitas de un sitio a otro, las mueves, ¿vale? Para que te vea, pues eso, mezclado todo. Después, esto también se llama cóctel de perlas. Entonces, pones así, meneas y te la llevas a la espalda, ¿vale? Y cuando las sacas, pues aparecen otra vez puestas cada uno en su sitio. Es mágico y a los niños les encanta porque puedes hacer un reto de ver cuánto tardas, que eres muy rápido, lo puedes repetir un par de veces. Bueno, un juego clásico que siempre da satisfacción. También hemos recibido loops, loops para hacer levitaciones, pero un poquito más económicos, ¿bien? Yo creo que estos loops son ideales, pues para el que empieza, para practicar, para no gastarse tanto dinero en los loops, por ejemplo, de Indigar Mesica, que son los buenos. Sino que, bueno, están un poquito, un poquito, los nudos a lo mejor hay que recortarles un poquito lo que sobra, pero para practicar, para desarrollar, para hacer cosas con ellos, están de maravilla y cuestan un poquito. Son baratos. También verás en la página web un juego que es maravilloso para hacer magia de cerca. Se trata de un candado con una combinación, un candado de combinación. Y el juego lo que haces es decirle a un espectador o a un matrimonio o a una pareja que te deje un anillo y lo metes dentro del candado y lo cierras. Y entonces mueven la combinación y tienen que intentar abrirlo. Normalmente no lo van a conseguir. ¿Bien? Pero después, con su fecha, por ejemplo, de casamiento, o con su fecha de aniversario, o con, no sé, quiero decir que tienes un año especial, que sea un año especial para ello, para que prueben la combinación y justo, en justo, esa combinación del año que ellos te dicen, pueden abrir y recuperar su anillo. Es un efecto muy bonito, muy bonito, que se lleva en el bolsillo y por el que te van a recordar siempre. Bueno, esto no lo he enseñado con las anteriores barajas porque no es una baraja en sí. Esto es una baraja GAF, una baraja que lleva 52 cartas especiales para que tú mezcles con tu baraja normal BISICUL. Además, viene con un vídeo explicativo para que puedas hacer todos los efectos, porque antiguamente venían las barajas, las cartas GAF, y prácticamente tendrías que buscar tú la vida de un poco todo de lo que ibas a hacer con ello. Pues aquí, por lo menos, te dan ideas, tienes un vídeo online para que puedas ver cómo aprovechar las cartas que van dentro. Hasta el estuche es maravilloso porque es azul por un lado, azul por el otro, pero es rojo por los lados. También no sé si hay rojos con azules por los lados, pero bueno, queda muy bien. Y es una baraja GAF de calidad. También tenemos el sombrero original de Alibongo. Este es el sombrero que se le pone a los niños y va cambiando las caras hasta que, bueno, va cambiando de tamaño, se hace cada vez más grande, más grande, más grande, y al final aparece la cara de un monstruo. Con un material de calidad así plastificado para que dure muchos años y, bueno, el sombrero original de Alibongo, el que conozca el sombrero de Alibongo, pues el maquio infantil se le puede sacar muchísimo partido. Y para finalizar, pues lo que te quiero enseñar es el, a ver cómo traduzco yo esto, la máquina de hacer esquinas cortadas en las cartas. Madre mía, qué titulo, ¿no? Torn Corner Machine, ¿vale? Bueno, yo te voy a contar un poco lo que es esto. Esto, esto es algo que a mí me fascina. Esto es increíble, maravilloso, fabuloso. Te explico. Esto es una máquina para que tú puedas, de alguna forma, las esquinas de las cartas. Tienes tres modelos distintos, ¿vale? Pero el lógico y normal, este que ves aquí, que es el de la esquina, ¿no? Entonces, lo bueno es que el sistema que utiliza esto es que tú la... De manera que tú puedes entregar la carta, la pueden tener en la mano, te la devuelven y cuando cortas, cortas exactamente por donde tienes que cortar. ¿Vale? Exactamente. ¿Qué ocurre? Que eso te va a permitir que siempre... La carta que aparece en otro sitio porque estarán exactamente iguales. Esto es desvelar mucho, ¿no? Bien, a ver cómo lo arreglo esto. Después cortaré para no desvelar mucho. Bien, esta máquina te permite que las cartas coincidan con su esquina. Menos no puedo decir, tampoco. Bien, entonces, claro. Es fabuloso. De hecho, si quieres ver un juego hecho por mí que utilice esa técnica con esto, pues pulsa aquí y podrás ver el vídeo que yo hice utilizando esto. ¿Vale? También puedes ver en la página web el vídeo original del autor que hace varios juegos utilizando esta técnica. Pero es un accesorio que todos los magos deberíamos de tener porque es, vamos, lo último de lo último. Y con todo esto hemos llegado al final de las novedades de esta semana. Espero que estés bien, que te cuides, que sigo haciendo vídeos, que tengo proyectos para enseñarte muchas cosas nuevas y que no te olvides de suscribirte al canal. Es muy importante y darle a la campanita para que estés advertido de todo lo que voy haciendo. Y como siempre, pues me despido de ti diciéndote que vivas la magia.